Transmitirle que la forma de colaborar puede ser a través de repagos, a través de hábitat, de una transferencia bancaria, el Banco Itaú, que es el banco que nos está apoyando, también a través del voluntariado. Cuando tengan que ir a hacer un mandado, acercarse a su hábitat, 250 pesos, es una canasta que va a impactar en una familia durante tres días, entre cuatro y seis personas van a poder comer gracias a esa canasta. La emergencia está acá en el feriado, no hay primero de mayo, como les decía, estamos todos los días con la carga, armando canastas, y bueno, esa es la idea, poder llegar con un plato de comida a todos los hogares y que no falte un plato acá. Joaquín, ¿quiénes son esos valientes que vemos ahí cargando el primero de mayo que se levantaron tempranito para estar cargando el camión? Ah, hay una banda valiente acá, creo que es parte de los boys, de rugby, del centro de fútbol, también de los barrios, de Mario Bebollo. No quiero nombrar porque han venido de todos los clubes, han venido de Nacional, han venido de otros clubes de rugby, de Cristian, de Barajos Polo, del club de Bajo de la Paz, la verdad que hay un montón de gente que está apostando, ayudando, y nada, que sigan sumando porque acá, como verán, hay trabajo todos los días, hay carga. ¿Y si alguien quiere ser voluntario, cómo tiene que proceder? A través de la web, tenemos una app que en realidad se suscribe, se registran ahí, ponen los turnos que pueden ir y ahí con el tema de la precaución, que en tu mayor edad, que no tengas situación de alguna forma de médico. Claro. Hay ciertos requisitos, pero en realidad por la app se pueden suscribir y hay un equipo que está gestionando a los voluntarios, que está muy bien y la verdad que estamos bien en ese sentido, pero por supuesto que bienvenido que todos vengan, que vivan lo que se vive acá, que hay en la seguridad, que está buenísimo venir y bueno, esperamos que sigan jugándose y bien apoyados. Ajá, clubes profesionales, amateur, se ve mucha gente que está organizada en actividades que en este momento no se pueden reunir y que sin embargo han aprovechado ese tipo de organización para sumarse a apoyar y se ha canalizado mucho a través de este proyecto que en algún momento Soledad también se les ha ido incrementando en cuanto a la cantidad. Sí, por supuesto, empezó siendo algo un poco tímido y bueno, realmente hoy ha tomado una forma importante, somos como una gran familia que se ha transformado con Astazuy y bueno, para eso también necesitamos generar justamente este link para los voluntarios que gracias a Santi Cotelo, que fue el que lo diseñó, pueden agendarse de esa manera, así que bueno, somos una cantidad de voluntarios, en este momento es emocionante ver como 20 personas vienen a cargar 20 toneladas al camión que se van todos los días, la misma situación que se repite, es como una cadena de generosidad y de solidaridad que es algo impresionante. Bien, ¿y cómo se define a quiénes se les entrega la canasta? Decimos, son las personas más necesitadas, ustedes desean que quieren llegar a 500.000 canastas, ¿cómo se tiene en cuenta quiénes son las personas? Porque me imagino que tienen muchísimas solicitudes. Exacto. Hay un equipo que es de entrega, entregamos mucho a la alcaldía, a los municipios, que son los tres sociales, quien ve quiénes son más necesitados, a muchísimas organizaciones, ONG, clubes de videojuego, clubes de diferente tipo, que vienen y hacen relevamiento de quiénes son los que estamos presentando, la verdad que hay un equipo muy grande, desde Montreban Cárceles, inmigrantes, la verdad que acá se ha intentado entregar a realmente quemar la prestigia, sin distinción de ningún tipo, de nada. Y nada, queremos seguir por ese camino, esperemos que hay mucha gente necesitada, y nada, estamos con el objetivo de las 500.000, que esperemos que lleguemos a todos, con el apoyo de los uruguayos, de los ciudadanos, hasta las empresas, para poder lograr ese objetivo, y nada, sobrepasar este momento que estamos viviendo dos, de la mejor manera posible. Soledad Ferraro y Joaquín Ezo Vigérez, muchísimas gracias por este contacto, mañana Canasta Sui en la tele, a partir de las 17 horas estaremos todos también apoyando y colaborando. Exacto, pedirles que nos acompañen mañana a las 17 horas, a través de la tele, que nos da una nueva oportunidad de mostrar cómo cada colaboración, cada donación que hacen, llega a una familia, impacta, y bueno, y ese plato de comida, por tres días, que bueno, que sirve para paliar esta situación tan difícil que estamos viviendo todos los uruguayos. Por supuesto, un abrazo grande y a las órdenes. Chau chicos, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Trabajando de tempranito, lo veíamos ahí en las imágenes del celular de Joaquín Ezo Vigérez. Y a las 17, mañana...